Hola, en este vídeo vamos a ver cómo resolver ecuaciones de segundo grado con el uso de WIRISCAST en Moodle. Le damos al símbolo igual, hace saltar el plugin de WIRISCAST en Moodle. Tras configurar el idioma, vamos a coger español, inglés, catalán, italiano, francés o euskera. Cogemos y le damos a calcular al cargar o activar al cargar simplemente. Calcular al cargar lo que hace es recalcular lo que aparezca en el plugin. Si no le damos a calcular solo activar, activamos. Si queremos que no aparezca la barra de herramientas quitamos este check. Si queremos que aparezca, pues lo dejamos. Bien, ponemos la solución de ecuaciones. Esto lo dejamos como texto en rojo para que no se evalúe. Y ahora ponemos, vamos a resolver realmente ecuaciones del tipo AX al cuadrado más BX más C igual 0. En la cual, con identificar los valores de A, B y C utilizando las ecuaciones correspondientes, obtendremos las distintas raíces de la ecuación. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? La fórmula para obtener las raíces. Una vez conocido A, B y C son 5X más C. Las fórmulas, como digo, serían, menos B más la raíz de B al cuadrado menos 4AC partido 2A. Y, a la X2, ponemos el signo POR. Ahora, el número no es necesario. Pero con la letra sí. Y le damos a evaluar. ¿Vale? Realmente lo que estamos resolviendo es la ecuación. En este caso es la ecuación X al cuadrado más 5X más 6 igual 0. Luego, las soluciones son... Aquí tengo X1. Empiezo. Bueno, X1. Y empiezo. Tenemos la solución X1 y X2. ¿De acuerdo? Luego, obteniendo esto, le damos a aplicar. Le damos a aceptar. Y ya lo tenemos insertado en el foro. Finalmente le damos a guardar cambio. Y debería aparecer. Bien. Eso es todo. ¡Gracias! Gracias.